Música Hey muy buenas a todos chicos y chicas Soy Remember V2 y bueno la verdad es que Le he cogido el gustillo a esto de los food trucks Cuando el juego te aburre Por así decirlo un poco no estás cansado de jugar Ya sabéis que yo básicamente O prácticamente o bueno Solo juego a este juego FIFA 16 Y bueno Pues para empezar nos toca a Modric Y ya digo Este modo de juego no es el modo de juego en si O sea porque jugar el food truck es mierda O sea va todo muy acelerado El ritmo es frenético a mi no me gusta Pero el rollito este de abrir los sobres Y sacar una media potente Pues la verdad es que Cada vez me gusta más Ya digo yo Me lo tomo como para desahogarme Cuando estoy aburrido de jugar o lo que sea Me pongo este modo de juego Pero lo que hago es hacer equipos Porque ya digo lo de jugar luego Bueno Es lo de menos ¿No? Por lo menos para mi ¿Vale? Por lo menos para mi es lo de menos Porque bueno Está bien ¿No? La gente dice No Te toca Cristiano Ronaldo Totti Y puedes probarlo ¿No? Pero en realidad no lo pruebas Porque no es lo mismo jugar Con Cristiano Ronaldo Totti En Ultimate Team Que jugarlo en Food Draft ¿Vale? Porque el ritmo es mucho más frenético A mi personalmente me gusta más Temporadas cara a cara Porque el ritmo es más lento No sé Me parece todo bastante más real ¿Vale? Pero bueno Para gustos colores ¿No? Yo bueno Lo que venía a enseñaros Es un poquito eso ¿No? Que ayer Me puse a abrir Me puse a hacer Food Draft ¿Vale? Me aburría un rato Y me puse a abrir Food Draft Y bueno Pues el rollo está En que En que conseguí unas medias Bastante Bastante Importantes Triple Food Draft Chavales Triple Food Draft Estáis viendo Ya tengo 3 totis En esta plantilla La verdad es que Valoración de 188 Química 100 Ya ¿Vale? Así es que 188 seguro Vamos a ordenar el banquillo Me gustaría que me dijerais ¿Cómo ordenáis vosotros el banquillo? ¿Vale? Yo no soy ningún experto En Food Draft Sé hacerlo Como todo el mundo supongo Pero No soy ningún experto Y me gustaría que me dijerais ¿Cómo ordenáis el banquillo? Porque yo en muchas ocasiones Bueno Dicen que la media De mayor a menor ¿Vale? De mayor a menor De izquierda a derecha ¿Vale? Yo no estoy de acuerdo ¿Vale? Así no es Seguro Porque yo he habido cosas Que he cambiado Con He hecho cambios En el equipo Que no son así Y me ha subido la media Bueno ya veis 189 de media En este primer Food Draft Vamos con otro ¿Vale? Vamos con otro Ya veis que lo estoy haciendo Un poquito a cámara rápida Para que Bueno pues para que vaya Todo un poquito más fluido ¿Vale? Estos Food Draft Lógicamente no son en directo ¿Vale? Los hice ayer Los grabé ayer Y dijo Joder De esto tengo que hacer un vídeo Porque ya hice uno De 189 Que es como el que acabáis de ver ¿No? No es el mismo Pero es como el que acabáis de ver Esto los grabé ayer Y francamente O sea me quedé alucinado Como No sé Ha subido la media O algo Y no me quedé flipado ¿Vale? Bueno Seguramente Seguramente Aparte de este vídeo Suba rumbo a primera La noche Así es que atentos ¿Vale? Que vienen Se vienen golazos Se vienen golazos Así es que muy atentos Estamos muy atentos Al canal Lo dicho Bueno Este es el segundo Food Draft Ya llevamos dos trotis Además un centrocampista Un delantero Yo creo que va un poco El rollo por ahí ¿Vale? Ya digo Dejadme en los comentarios Como pensáis vosotros que es Porque yo Estoy seguro De que no es ordenando la media O sea Si Si Está bien Pero que hay algo más ¿Vale? Yo personalmente Pienso que es Pero no es a ciencia cierta Pienso que es Que tienes que tener Una media alta En la delantera En el centro del campo Y en la defensa ¿Vale? Y los defensas Por ejemplo Si tienes Tres defensas Con una media muy alta Los defensas Que tengas en el banquillo Si son de media baja Es mejor que los eches Atrás del todo ¿Vale? Y si son de media alta Es mejor A ver A ver si me explico Me estoy liando un poquito Si tú por ejemplo Ya tienes delanteros Buenos Es mejor que cuando te toque Un delantero Cuando te toquen las cartas De media bajas Cojas un delantero De media baja ¿Vale? Porque ya tienes media alta En los delanteros Y eso va a ser Digamos como No sé No sé cómo explicarlo Como una media ¿Vale? Y al tener una media tan alta Porque por ejemplo Tienes a Cristiano Yo por ejemplo En mi caso Tengo a Cristiano Tengo a Messi Tengo a Bale Bueno pues Esa media ¿Vale? Cuando os toquen Los jugadores de media baja De plata por ejemplo Cojáis un delantero En vez de por ejemplo Un defensa Que bajará la media De la defensa No sé Es una paranoia mía ¿Vale? Pero Bueno ya digo Dejarme en los comentarios Dejarme en los comentarios ¿Cómo pensáis vosotros Que es? Porque he oído también Lo del tema De que si tienes Dos porteros O si tienes tres porteros Te baja la media No sé Yo creo que no es así Tampoco Pero bueno Cada uno tendrá Su propia Su propia versión Yo os pediría eso Que lo digáis Y así un poquito Entre todos ¿No? Seguro que sacamos algo Bueno Aquí estamos Este footrap Habéis visto que Este anterior Que hemos hecho También era del 189 Y vamos con este Porque de capitán Tenemos a Messi Claro que sí Bueno Tenemos a Messi Vamos a Hemos cogido una formación 3-4-3 Este footrap Bueno ya sabéis Ya habréis visto el título ¿Vale? Mis títulos no No mienten ¿Vale? No voy a engañaros Ni nada Si consigo la media Es que la he conseguido Y bueno Aquí tenemos Bueno Vamos a ir cogiendo Jugadores Ahí hemos cogido A Cristiano Ronaldo Vamos a coger Aquí De todos Vamos a coger A Werotox Porque tiene 95 Santa barbaridad Bueno De momento No hemos empezado Muy bien Ya lo estáis viendo Bueno Cogemos ahí a Godín 89 Aquí nos hacemos Con Pepe Tenemos más Tenemos a Piqué Bueno Piqué de 86 Bueno Equipo ni todo Parece normalito Pero ya vais a ver Que va Se va a ir incrementando La media Tenemos aquí a Zets Bueno Un sobre de mierda De que estos tenían que tocar Estaba claro Bueno Vamos a ver Cogemos a este central De 87 Aquí Bueno Fijaros Cogemos a Müller Que tiene 88 Y empiezan a salir Jugadores potentes ¿No? Bueno Cogemos a Dolandés Klarsen Porque Bueno Pues por la media ¿No? Básicamente De aquí De todos Aunque Ibrahimovic Tiene más media Vamos a coger a Neymar Que nos viene mucho mejor Aquí Bueno Media ¿Vale? Con guardado Aquí tenemos a Héctor Pero vamos a coger a Kavani Que tiene 86 Empieza a ponerse esto Ya bastante serio Cogemos a Arbeloa ¿Vale? Pues un poquito Por la química Tenemos aquí a Ibrahimovic ¿Vale? Aunque teníamos también a Lam Y a Royce ¿No? Que nos podrían venir bien Bueno Nos vamos a hacer Con los servicios De Del sueco ¿No? De la bestia parda Esta Ibrahimovic Bueno Vamos a seguir Bueno Por media Nos vamos a hacer Con Herrera Aparte es español Y bueno Pues puede cuadrar Para hacer algún cambio De última hora Y bueno Este es el equipo 89 de valoración 92 de química Claro La química es muy importante Porque se nos Nos baja 8 puntos ¿No? La valoración total Del equipo ¿No? Así es que bueno Vamos a ver Vamos a hacer algunos cambios A ver si somos capaces De levantar esa química Al 100% Bueno Ya estamos viendo Subimos a 92 Subimos a 95 Después Falta poquito La valoración es de 89 Bueno Vamos a ver Si podemos hacer algún cambio De última hora Que bueno Pues que nos suba un poquito La media ¿No? Vamos a ver Si somos capaces De hacerlo ¿No? Vamos a hacer cambios Vamos a poner Por ejemplo A el jugador alemán Ahí Porque vamos a intentar Hacer algo Con la Bundes A ver si nos cuadra Tenemos a Müller Y bueno Tenemos a un jugador Que otro A ver si podríamos Hacer algo Me parece que De esa forma No va a ser posible Así es que Bueno Vamos a poner a Arbeloa Y tenemos 98 De química Y tenemos 89 de valoración Vamos a ver Si somos capaces Vamos a hacer Los cambios Pertilentes ¿Vale? Vamos a ordenarlos Pues de la forma Que sea ¿No? De mayor a menor Ya digo Decir en los comentarios ¿No? Lo que he explicado antes Pero bueno Yo los voy a ordenar De mayor a menor Valoración 90 Química 98 Dos puntitos me faltan Me la juego Busco el entrenador Me subirá dos puntos De la química Con el entrenador Vamos a ver Si hay suerte Recordar que tenemos A Güero Tocha Ahí Y es de la Barclays Si nos toca A algún entrenador De la Barclays Podríamos subirlo Tenemos a Cristiano También Que no hace No hace un misperfecto Con Agüero Nos podría subir También la química Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Bucetich Martínez Tenhat Aquí tenemos A Mourinho De la Barclays Trap Tut Trap 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 T Frazer